De esta manera empezamos con este tema, con este testimonio, el del doctor González. Rodrigo, ¿cómo te va? Gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué hay detrás de esta historia? Bueno, es una historia compleja, muy compleja, que para mí se resuelve como tantas otras causas desde la probadura. O sea, para mí tenemos que empezar a reconstruir del final hacia adelante. O sea, lo primero que hay que reconstruir, que ya lo tiene el fiscal, es dónde se pierde señal del teléfono de Fernando. ¿Y dónde se pierde, claramente? En General Rodríguez. En General Rodríguez. O sea, que el último rastro, si se quiere, telefónico digital es General Rodríguez. Teléfonos que no aparecen. Teléfonos que no aparecen. Tres. Exactamente. Y audios que se viralizan selectivamente, no ni de la policía ni de la fiscalía. La fiscalía se nutre de lo que sale en televisión. Entonces... Perdón, ¿todos los audios que nosotros, a los que tuvimos acceso, a los que pusimos al aire, no están incorporados en el expediente? Los incorporan a raíz de lo que sale en televisión. Pero lo que vamos es... Después, después, no. A lo que... hay una cosa clara. Sí. ¿Quién tiene esos audios? El que se quedó con los teléfonos. Y sí. El asesino se quedó con los teléfonos y selectivamente... O el que descartó con los teléfonos. Rodrigo, vos me estás diciendo que el asesino, o los asesinos, o quien diseñó este tremendo crimen, se quedó con los teléfonos de Pérez Álgava y él está filtrando información a la prensa. Sí. Mirá, Facundo... O hizo una copia y los destruyó. Volvemos a decir eso, ¿no? Claro. Ustedes son... Cubren policiales de toda la vida. Vos, además, Facundo, sos abogado. Pero si Fernando le hubiese dejado un disco, suponete, un pendrive, a alguien diciendo, si me pasa algo, acá tenés audios amenazantes, que yo... Esa persona, yo, vos, ¿lo llevamos a dónde? A la fiscalía. Miren, Fernando me dejó esto. Claro. No las hacemos entrar selectivamente a los medios para dominar la opinión del fiscal y la opinión pública. Yo quiero poner la mirada... A ver, quiero poner al aire algunas de las amenazas que protagonizan iglesias. Sí, sí. ¿Sí? Son fuertes, Rodrigo. Obvio. Son muy fuertes. Por supuesto. Son muy contundentes. Es un hombre muy enojado. Quiero entender ese enojo que te transmite tu cliente. ¿Por qué él no habla? ¿Públicamente? Sí. Bueno, porque te imaginarás que está con la familia devastada, con el hijo devastado. Él está preocupado. ¿Cómo se entera Gustavo Iglesias que le habían asesinado a Lechuga? Porque empiezan a aparecer... La noche previa a que esto estalla en todos los medios de comunicación, empiezan a aparecer en grupos de WhatsApp que parecía ser que habían encontrado un cuerpo que era de Fernando. Y al otro día, efectivamente, se corroboró y... Ahí se asustaron porque ellos los habían amenazado muchas veces. Ahí, claro. Si tiene producción, le pido alguna de las amenazas para... Hay nuevas. Hay nuevas. Cuando las tengan, me avisan y las ponemos en... Dámela, a ver. Dámela. No me interesa más la plata. ¿Sabés cuál es tu peor problema conmigo, grave que tenés conmigo? Sí. Que no me interesa más la plata. Está bien, Gustavo. ¿Qué querés que te...? No me deben nada. Listo. Hacé de cuenta que estamos en cero. No me deben nada. Yo te pienso pagar a vos y a todos los que te pagas. No, no, no quiero. Gracias, no quiero. No quiero. No me vendás humo. Yo no vendo humo. Porque te hubiese vendido humo que no te hubiese pagado durante 15 años. Escuchame, lo va a decir. Te lo va a decir. Sí. Gustavo Iglesias, presta atención lo que te va a decir. Sí. Vos cuando nos veamos en breve, en breve puede ser dentro de un rato, mañana, pasado, no importa. Cuando nos veamos en breve, tenés que pelear conmigo, tenés que pelear. Tenés que pelear como hombre. Escuchate, tenés que pelear. ¿Y qué te deja? ¿Y eso te deja contento? Sí, te quiero lastimar, te quiero mandar al hospital de por vida, con mis manos. Bueno, cuando te termino de lastimar, cuando te termine de lastimar fuerte, no tengo ningún problema ir en la comisaría si fui yo el que lo lastimé. Porque este me arruinó a mi familia. Bueno, fuerte escuchar una amenaza, porque aparte en la pantalla, el diré ponía al propio Gustavo Iglesias, no está Nazareno su hijo, que no tiene nada que ver con la barra, y estaba el que después aparece descuartizado. Y yo escuché este audio, dura 45 minutos esa conversación. Es una conversación que la sacás, la extraés de una serie de acción, de una película de mafia, y ahí le dice, te voy a cortar las manos, o sea, no vas a poder tocar plata, y acto seguido aparece con la mano cortada, o con los brazos cortados. A ver, por supuesto, nunca fui, ni en un canal de televisión, ni sobre todo en la profesión, de querer tapar el sol con una mano. Sé que ese no es el camino, y que ese camino no conduce a nada. Estamos hablando, Rodrigo, se mueven en un ámbito, como se dice popularmente, muy picante, en un contexto de mucha violencia, donde claramente hay delitos de por medio. Ahora, eso no tiene que engañar a los investigadores. Fíjate que en ese audio que ustedes acaban de pasar hay dos puntos interesantes. Más allá de la violencia, de lo que a uno le genera escuchar esa charla, y que la charla claramente es poco feliz. Pero hay dos elementos muy importantes. Por un lado le dice, te vas a tener que pelear conmigo. Hay otro audio donde él le dice, yo no te voy a matar. ¿Cómo matar? Yo no te voy a matar, te voy a agarrar a troncar. Te voy a mandar al hospital. Sí. Y por otro lado, él le dice, soy yo, Gustavo Iglesias. Y en ese mismo audio, 45 minutos, le dice, ya sé que me estás grabando. Sí. Tendría que ser muy torpe para decir todo lo que dice. Bueno, es que nosotros también planteamos la idea de el acreedor matando al deudor, mata la deuda. Exacto. Claro. Por eso es tan intrincado este caso, porque, digo, quizás en otro momento uno hubiera pensado, bueno, es Iglesias en la barra de boca. Ahora, no parece ser el caso. No, parecería que... ¿Cómo se entera Iglesias y qué hace? ¿Qué decisión toma de ir directamente o rápidamente a la propia fiscalía? Se presentó él. Cuando se inunda todos los medios de estos audios, Gustavo se pone en comunicación conmigo, me reúno con Gustavo, con el hijo, cuando me hacen un paneo de lo que estaba sucediendo y de los contextos en los que se había dado esto. Y te dicen, apareció muerto este y nosotros lo amenazamos. Sí, exacto. Nos van a implicar, nos van a implicar. O sea, que uno podría pensar también que alguien que le quiere, dicho esto popularmente, joder la vida a Iglesias, va y lo mata a Lechuga. Claro. Es así. ¿Esa es tu principal hipótesis? No, pero de hecho estos audios, por eso decimos, primero llegan a la prensa y nunca llegan a la fiscalía. La fiscalía después lo incorpora, pero una vez que se conocieron que el primero que amenazaba a Fernando eran los Iglesias. Exacto. Mi principal hipótesis es que Iglesias era el chico expiatorio perfecto, ¿no? O sea, el que lo mata y tiene los audios dice, es por acá. Claro. Es por acá. Le da color, le da, o sea, todo cierra. Las manos, o sea, la muerte se produce también con un corte de manos que lo dice en la amenaza. Es que Gustavo tiene probado dónde estaba, no solo el 18, sino que probó dónde estaba el 18, el 19 y el 20. ¿Y dónde estaba? ¿Se puede? El 18 estaba. Hay unas imágenes. Está bien, que Rodríguez, que haya probado dónde está, no, digamos. Puede mandar un sicario. Claro, tampoco lo exime. Bueno. Vos insistís con General Rodríguez, con el campo. Y él desaparece. Insistís con eso. Él desaparece ahí y hay una... O sea, Lechuga desaparece en el campo, en el marco de la reunión con Vargas y con Pilepich. Exacto. Y cuando vos lees la declaración de Vargas y la declaración de Pilepich, te narran dos días completamente distintos. A ver, esa contradicción, ¿cómo es? Mirá, en primer término, Pilepich dice, yo lo llamo a Fernando y quedo en encontrarme con él en General Rodríguez. Sí. Nahuel Vargas dice, me llama Fernando, me dice que no encuentra a Pilepich. Me lleva a buscarlo a Pilepich a dos obras que él tenía en construcción y después nos vamos a General Rodríguez. Y hay un testigo de identidad reservada que dice que Fernando estaba furioso porque Pilepich lo había hecho ir a una escribanía con la promesa de que le iba a pagar y solo le dio un reconocimiento de deuda, no le dio un peso. Exacto. Cuando Pilepich en su declaración dice que le pagó 90 mil dólares. Exacto. Y Fernando asegura que no le pagaron nada. La escribana también, ¿eh? Repetí esa secuencia porque se entendió claramente, repetí la secuencia. A ver, hubo una reunión en un campo, estaba Lechuga, estaba Pilepich y estaba Vargas. Eso está acreditado. Eso está acreditado. Porque los propios testigos por ahora lo dijeron. Y el teléfono de Fernando abre. Abre ahí, abre y cierra ahí. Abre y cierra ahí. La diferencia es cómo cada uno cuenta cómo llegan a esa reunión. Son dos días distintos, son dos días diferentes. Y por otro lado aparece un testigo de identidad reservada que dice que este chico fue a General Rodríguez en llamas. Pero, perdón, ¿hay un testigo de identidad reservada o un testigo? Bueno, no se sabe. Un testigo o testigo, mujer o mujer. No se sabe. No se sabe. Pero ya esta causa tiene un testigo reservado. Ya esta causa tiene un testigo que cuenta qué, Rodrigo? ¿Se pudo acceder? Que cuenta que Fernando lo va a buscar furioso a Pilepich al campo de General Rodríguez. Porque Pilepich le había mentido. O sea, Fernando lo va a buscar furioso a Pilepich al campo. Pilepich está en el campo con Vargas. No, Pilepich estaba en el campo. Vargas, Fernando lo pasa a buscar a Vargas. O sea, Fernando llega con Vargas. Sí. Vargas y Pilepich. O sea, que Pilepich no dice lo mismo. No. Pero, perdón. Entonces, ¿pero Vargas y Pilepich son socios? Bueno, ahí había una sociedad que... O los tres eran socios. Bueno, ahí hay una sociedad que no queda clara. Vargas era como un empleado de Pilepich. Bien. Que socio. Lo dice Pilepich. O sea, Fernando llama a Vargas y le dice, lo voy a ir a buscar al campo a Pilepich. Te paso a buscar. Sí. Lo sube a la camioneta blanca. Hay que ver de qué manera lo pasa a buscar. Si lo pasa a buscar contento, si lo pasa a buscar pidiendo la ayuda... O lo obliga. O lo pasa... Está bien. ¿Andaba armado Lechuga? Sí. Sí. Hay testimonios en la causa. ¿Lechuga andaba armado? Sí, hay testimonios en la causa. Porque esto es algo nuevo, ¿eh? Sí, perdón, Maximiliano. Pero, espera, espera, Lili. ¿Quién habla de un arma que alguna vez tiene en la casa? Maxi Pilepich. Sí. Maximiliano Pilepich. Sí, un relato raro. Dice, me la robó. Pero, perdón, Lechuga andaba armado. Sí. Yo esto no lo había escuchado, Lili. No, pero ¿por qué le cuento esto? Porque en uno de los cuantos relatos que hay, aparentemente Maximiliano Pilepich dice que alguna vez Fernando va a su casa y se lleva de su casa un arma. Sí, y hay una gestora que dice lo mismo. Ahí está. Entonces, vuelvo. Por eso, el arma, ¿de quién era? ¿Se la retiene, se la saca a propósito, Fernando, para algo? Vuelvo un minuto al campo, porque ahora se incorpora. Datos que yo te voy contando, te vamos contando con Rodrigo González, repito, el abogado de Los Barras, o del Barra, mejor dicho, Gustavo Iglesias, que es quien aparece protagonizando esas amenazas. Ahí lo tenés en pantalla. Tremenda, cerquita de Diceo. Ahora, el teléfono de Lechuga abre y cierra Lili en el campo. El campo, en este lugar, era un lugar donde Lechuga iba a ir a buscar a Pilepich. Para ir a buscar a Pilepich, lo pasa a buscar a Vargas. Entonces llegan, con la camioneta blanca, Lechuga, Vargas, y en el campo estaba Pilepich con una camioneta negra Mercedes Benz. Muy cara. Muy cara. Muy exclusiva. 250.000, 300.000 dólares. Sí, muy exclusiva. Sí. ¿Por qué te digo esto? Buscame, ¿sabes qué le pido a producción? Buscame el modelo de la camioneta negra y prepárate el modelo de la camioneta blanca. Ya la mostrábamos alguna vez. 125.000, 130.000 dólares. La camioneta en la que iba, Lechuga, y en la que iba, Pilepich, y por otro lado, ¿dónde está esa camioneta? ¿Quién la tiene? Porque el propio Pilepich dice, corregime, Rodrigo, que de él del campo se va en la camioneta blanca. Con Abuel. Con Abuel. Los dos saben maneras. ¿Y dónde queda, entonces? La dejan en el campo, la de la G500. Pero entonces en el campo quedaría la Mercedes G500, esa es la que quiero mostrar, negra, Mercedes G500, y ahora la comparo con esta, queda en el campo, según el relato, la Mercedes G500 y Lechuga. Que lo iban a pasar a buscar. Porque si no... No, que lo iban a pasar a Lechuga, dice, yo me quedo, supuestamente. Sí. Dice, yo me quedo porque me pasan a buscar. Yo, eh... Facundo, si te doy X cantidad de dinero en el campo, y vos me decís, en el medio de un descampado de noche, ¿me quedo porque me van a pasar a buscar? Digo, mínimamente, digo, no, pará, que te espero. Claro. Que te pasen a buscar y te espero. No te viajas solo en el medio del campo. Ellos se fueron, dice, y ven un auto que entra, que supuestamente ellos creen que va a buscar a Fernando. Pero no explican. Pero no explican ni que vales ese auto, ¿no? No, y además no explican. Ni por qué se van los dos en la misma camioneta. Habiendo otro auto. Claro. Ni cómo... Y Pilepich dice, y vuelvo a la noche a buscar la Mercedes Benz. Que tampoco queda constancia. Claro. Es la constancia de quién lo llevó a buscar, la Mercedes. Perdón, Producción me dice, ¿hay una foto de la propia camioneta saliendo del campo? Hay una camioneta... ¿Esta foto qué es? Porque... ¿Esta es la camioneta exclusiva? Sí. Esta es la Mercedes. Pero esta es la Mercedes real. La que salió del campo. Esta es la real. Hay una foto de la camioneta real que es la que está buscando la policía. Quiero entender esto a producción, le digo. Esta es una foto real. Hay varias fotos reales de la camioneta. No de ese día. Bien. Tienen el dominio. Es una foto de la causa. No lo sé. No lo sé. Porque, a ver, me quiero acercar un minutito. Es que no esté la camioneta. Acá tenés las dos. Acá tenés Lili y las dos camionetas. No aparece para peritar esa camioneta. 130 mil dólares. Sí. Esta es la camioneta que entrega Pilepich. Dame el precio de la camioneta blanca o de la negra. Esa blanca es 2012. 2012. Mirá, 388 mil 500 dólares sale esta camioneta que nadie sabe dónde está. Digo, yo por eso creo que esta historia tiene, para mí se está contando el 20% de lo que se sabe. Alrededor de los personajes de esta historia, del entramado mafioso de esta historia, estamos contando el 30% de lo que sabemos. Y esta es la camioneta, Lili, real. Me contaba alguien recién que en el país debe haber 10, 15 camionetas de esta nada más. 15 no, ¿eh? ¿Cuántas? 10. No, no, 10 o menos. Menos. 10 camionetas de estas. Sí, sí, sí. O sea, que esta camioneta alguien la tiene guardada y escondida. Sí. Dame el precio de vuelta a la camioneta, por favor. Sobre el Land Rover se están peritando ahora dos rastros que se levantaron. Sobre esta camioneta no se pudo levantar nada porque no está. Bueno, pero por algún motivo no está, Lili. Pero el tema es por qué ellos... Alguien la guarda, alguien la esconde. Y no, ¿por qué llevan una y la otra no? Y la otra no. Se la llevan y nunca la van a buscar y cómo la van a buscar. Y nadie le pregunta exactamente. ¿Y dónde está esa camioneta? Y la camioneta tenía un low jack que fue desactivado. Bueno. Y la camioneta tenía lo que habitualmente Lili los chorros dicen, un bicho, un bicho. Sí, un bicho. Tenía un rastrador satelital desactivado. Desactivado. Pero perdón, para desactivar el rastreador tenés que llamar al low jack. Sí. ¿Y sí? Sí, y además, otra cosa, cuando vos desactivás un low jack, cuando tenés un vehículo de estas características y desactivás un low jack, el precio del seguro se te dispara. Claro. Entonces, ¿cuál es el motivo por desactivar un low jack? Lógico. Pero aparte, digo, ¿y se sabe a nombre de quién estaba esa camioneta? Yo no lo sé. Porque esta es otra cuestión. Pero ellos como que... Pero perdón, ahí está la patente de la camioneta real. A ver si producción me ayuda en vivo, prácticamente. ¿No se llega a leer? ¿No se llega a leer? ¿La chapa? ¿Quién esconde esta camioneta? Porque la camioneta negra pasa a ser un elemento sumamente clave en la causa. Clave. No está, no es una camioneta más. En esa camioneta podrían haber trasladado algo. O alguien. O alguien. Esa camioneta estuvo General Rodríguez ese día, porque está comprobado y porque están los testigos que dicen que sigue, que la vieron. O sea, la camioneta tiene un papel importante. Sí, muy importante. Porque ese día, el 18 de julio a la tarde, cerca de las 5 de la tarde, cuando se hizo esta reunión y cuando el teléfono de Fernando Pérez Algaba da señal de que está ahí, ¿esa camioneta también estaba? ¿Me esperan un minutito? ¿Me esperan un minuto? Porque estamos recibiendo información exclusiva. Incluso esa camioneta. Hago una breve pausa. Hago una breve pausa y empezamos a procesar todo el material que estamos recibiendo ahora, en estos momentos en vivo, en el Noti de A24, con Liliana trabajando sobre el expediente con el doctor Rodrigo González, abogado de Gustavo Iglesias, el Barra de Boca, que inicialmente aparecía como un sospechoso, porque es el dueño de esas amenazas. Nos ordenamos, chequeamos dos o tres datos y le vamos a contar información exclusiva de esa camioneta que pasa a ser un elemento clave de esta historia. Dos de la tarde en punto, en el Noticiero de A24, como cada mediodía acá, 13.30, con investigaciones, con información en vivo. Te estábamos mostrando una foto. La foto de una camioneta Mercedes, que hay ocho en el país, que pasa a ser un elemento clave en la investigación. Estamos presentando imágenes exclusivas del caso del empresario descuartizado Pérez Álgava. ¿Qué esconde esta camioneta? Y sobre todo, ¿quién la esconde? Esa camioneta, estás viendo la camioneta real. Estamos hablando de un vehículo de 385.000 dólares aproximadamente, con el que uno de los socios, o presuntos socios del empresario descuartizado, llegó hasta el campo porque era citado por el propio Lechuga Álgava. Y mira esta foto que te voy a mostrar. Me voy a la pantalla grande y está en otros estudios el doctor Rodrigo González, abogado de Gustavo Iglesias. Gustavo Iglesias es el barra de boca al que seguramente Pérez Álgava le debía plata. ¿Cuánta plata le debía? A padre, hijo y a un amigo también que había presentado, que los había presentado Iglesias, aproximadamente 80, 85.000 dólares entre los tres. ¿Y no había mira de que se lo devolviera? No, no. ¿Y la deuda viene a raíz de qué? ¿De compra y venta de autos, de inversiones, de brokers? No, ellos se conocen de la compra y venta de autos desde hace muchos años. Fernando era un chico, en el rubro, era un chico súper confiable. Entonces cuando Fernando empieza a pedir prestado o pedir dinero para invertir, nadie desconfiaba. Claro. Lo que pasa es que en el medio... ¿Para qué pedía prestado? Armó como una suerte de financiera, de mesa. Sí, claro. Sí, a Iglesias le pidió prestado a cambio de un interés. Mirá esto que quiero mostrar. Esta es una foto a la que accede producción, donde se ve la camioneta exclusiva, la Mercedes negra, y se ve la camioneta en la que se movía Pérez Alga, Valili. Exactamente. La famosa camioneta blanca. Acá están las dos camionetas juntas. Sí, en el campo. En el campo. En el campo. Porque ese creo que es un Clio el otro, ¿no? Sí. Pero ese Clio también aparece en algunos videos que nosotros tenemos del mismo 18 de julio, en donde mostramos que estaba también Cooper, ¿recuerdan? El perro. El perro. Y se ve también ese auto, ese Clio. Es decir, esos tres autos tienen mucha importancia porque por lo menos ese día, el día que desaparece, y sabemos que desaparece porque al otro día hay una denuncia de desaparición de la dueña, de donde alquilaba, el del departamento donde alquilaba Fernando, o Lechuga, como quieran, estaba justamente, o se da el día después. Esto es el 18 de julio. Vos, Rodrigo, lo que creés es que acá se pierde el rastro del teléfono, abre y cierra el teléfono de Lechuga. Sí, eso es una preocupación. Acá nadie puede explicar en el campo qué pasó con la camioneta negra. ¿Vos creés que lo mataron en el campo? La verdad que todo indica que sí. O sea, si no, no se apaga el teléfono en ese lugar. ¿Y qué hicieron con el cuerpo? Alguien lo tiene que haber sacado y acá hay otra cosa súper extraña, porque lo sacan de zona oeste y lo llevan a zona sur. El cuerpo de Fernando aparece descuartizado en zona sur. Está bien, pero esa zona sur es una zona de dominio territorial de Gustavo Iglesias. No, de Iglesias. Hay una parte... Bueno, la barra de Boca está muy vinculada con la zona de Boca, ¿no? Está muy vinculada. Está muy vinculada con zona sur. No, Gustavo es de otro lugar. Y muy cerca o en zona próxima o camino a donde aparece el perro. No nos olvidemos. Totalmente. Lugano, si vos querés, camina y lo vimos ayer. O sea, sacaron el cuerpo de General Rodríguez, descartaron a Cooper, el perro, en Lugano y... Que queda cerca de Avenida Roca, del Riachuelo, del camino... Ahí está el perro en el lugar. Sí, el perrito aparece muchos días después. Es decir, ese perro alguien lo descarta varios días después. Pero es el día que justamente se lleva la camioneta... Es el mismo día que aparece Cooper, el Lugano, aparece la camioneta entregada en la DDI de Esteban Echeverría. Y Cooper aparece con una camperita distinta a la que tenía el día de hoy. Distinta a la que tenía, alguien lo tuvo. ¿Te puedo dar un dato muy importante? Ahí te dejo, Lili. Dame esto. Mirá cómo iban preparando ese campo. Es un emprendimiento inmobiliario cuyo nombre es Renacer, que particularmente llevaba... Hay algunos carteles donde aparece la imagen de este hombre. ¿Se acuerdan de este hombre? O sea, Renacer, el campo, el emprendimiento inmobiliario, donde abrió y cerró por última vez, tiene la cara de Ferrer. ¿Quién es este Ferrer? Un influencer que trataba a su audiencia, a sus seguidores de normales. No sé si se acuerdan. O sea, con lo cual estamos hablando de un caso entrecruzado. Yo no digo que Ferrer tenga que ver con nada de esta historia truculenta. Si está claro, porque ahí está su foto, que Ferrer aparecía, digamos, publicitando, promoviendo este emprendimiento inmobiliario. Después la justicia verá si el campo de Ferrer, qué tiene que ver Ferrer con Renacer. La realidad es que la apertura y la última conexión del teléfono de Pérez Álgava se da en este campo, donde dice el doctor González. En este campo a donde llegó con Pili Pich y con Abuel Vargas. Campo que tiene un cartel. Cartel donde aparece el propio Ferrer, Javier Ferrer. Yo no sé si tenés algo cortito de Ferrer para que la gente lo recuerde. Estamos hablando de un influencer, Lili, ¿no? Habíamos hecho una nota, ¿no? Sí, sí, que la propia FIP puso la mirada sobre él. Sobre sus negocios y sobre también venta. Había venta de departamentos. Sí, yo creo que es un hombre vinculado al negocio del Real Estate. Si lo tenés a Ferrer... Y este hombre tiene una camioneta. Alguien dijo que tenía una camioneta parecida. A la camioneta negra. Sí. Alguien dijo que tenía una camioneta parecida. No sé si son las mismas. Claro, pero Ferrer está citado a declarar porque, a ver, él es la cara... La cara de un emprendimiento... Puede saber del tema. ...inóspito en un lugar completamente descampado. General Rodríguez por ahí no sabe nada, pobre hombre. Y es solamente alguien que le puso la cara. O puede conocer, claro. Pero debe conocer el proyecto, por lo menos, y de quién era o no. Dámelo a Ferrer si lo tenés. ¿Sí? A ver. Vas a escucharlo a Ferrer. Esta es la camioneta. Esta es la camioneta. ¿Cuál es tu don? ¿Para qué viniste? ¿Para qué naciste? ¿Cuál es tu don? ¿Ir a trabajar? ¿Por un sueldo? ¿Qué alguien te diga qué tenés que hacer? ¿A qué hora comés cuando te vas a vacaciones? ¿A qué hora tenés tarde con tu mujer? ¿Cuál es tu don? ¿De qué estás hecho? ¿Sabés por qué no lo descubrís? ¿Y cómo lo vas a descubrir? Si vas te lo de a un lugar, de ese lugar no salís, estás con la misma gente y no te explayas. ¿Y cuál es el problema? Que el cerebro, en vez de abrirse, se achica, se acostumbra, se guarda y te vas, ¿sabés qué? A jubilarte. Chau. Javier Ferrer. La cara de este empresario que trata a su audiencia de normales y daba unos consejos, bueno, le preguntaba a su gente cuál es su don. Pero lo que nos llamó la atención es que aparece sentado en una camioneta similar, a la camioneta negra. Claro, por eso yo... Es la misma, ¿están seguros? Yo de auto no entiendo nada, ¿eh? Tampoco. Es una Mercedes Benz G, clase G. Claro, bueno, 500. Pero si dijimos que hay ocho en el país, puede ser una que no tenga nada que ver con esta historia. Por eso. Sí, obvio. Dame, a ver, dame la imagen de Ferrer en el campo, porque el campo empieza a ser la clave. Ferrer no está citado por la justicia, digo, como mínimo para que le explique por qué era la cara, es el mismo. A ver, quiero chequearlo bien esto, perdón la desprolijía al aire, pero estamos hablando de la misma persona que aparece en el cartel. ¿Es el mismo? ¿Es el mismo? ¿Es el que aparece promocionando Renacer? Voy a ir a pantalla un minuto, quiero chequearlo bien para poder entender. Ahí aparece hablando, esto está claro. Ferrer aparecía en las redes sociales haciendo un show como una suerte de consejos, tips para, no sé, para vivir mejor. Yo los escuché todos, pero no me resultó ninguno. Renacer, es la misma persona, ¿no? Pareciera, ¿no? Es la misma persona. Sentís, más sí, parece. O sea, ¿qué hace Javier Ferrer promocionando? Bueno, perdón, la JF está ahí, Mar. Claro. Bueno. Bueno. Gracias, Lili, mirá. Claro. Gracias, Lili, gracias, mirá. El día viene lejos. Acá, si el día le puede entrar, JF. Claro. Javier Ferrer. Acá lo tenés. ¿Quién otro? Es este. Y ahí lo tenés al propio Javier Ferrer. ¿Lo ves? Sí. Y este es el nombre Renacer, que es el nombre del campo. No estamos queriendo decir con esto que Ferrer esté vinculado a nada de todo lo truculento en que terminó esta historia. Posiblemente no tenga nada que ver. Nos llama la atención que aparece sentado en una camioneta negra que tampoco logro determinar si es o no una Mercedes Benz. Bueno, acá sí, un poquito más, ¿no? Acá sí. Este es Javier Ferrer también. Yo soy desconfiado. Yo me hago preguntas. Soy más desconfiado, Lili, que vos. Sí, yo. Esto es una camioneta negra. ¿Cuánto pruebas? Mercedes. Que es la camioneta con la que Maxi Pilipich, ¿sí? Llegó similar, no sabemos si es la misma, similar. Yo no soy fiscal. Capaz que se la prestó si se conoce. Posiblemente. Y si hay ocho en el país, por ahí, acá la ves, estacionada en el campo. ¿Sí? Y acá tenés la camioneta de lechuga. Pero yo lo que pregunto, y lo digo con todo respeto, ¿eh? Contra el Ministerio Público Fiscal. ¿Nadie vio todo esto? No es hora de que lo llamen a Ferrer, que lo sienten. Digo, venga Ferrer, ¿usted le puso la cara al emprendimiento Renacer? Sí, va a decir Ferrer porque no tiene alternativa. Bueno, cuéntenos, ¿qué hay detrás de este emprendimiento? ¿Quiénes son los dueños de la tierra? ¿Cómo era el proyecto? ¿Cuántos lotes se vendieron? ¿Cuál era la planificación? ¿Estaba autorizado por la Municipalidad de General Rodríguez? Y voy más lejos. El Intendente General Rodríguez. ¿Qué dice de todo esto? Porque el rastro final del empresario que aparece descuartizado es en su distrito. Y el rastro final del teléfono es en este campo, donde aparece Javier Ferrer. Y donde Javier Ferrer es dueño de una camioneta similar, la misma o similar, con la que uno de los testigos de esta causa, por ahora testigo, llega al campo. Pero, digo, nosotros no somos fiscales. ¿Estos no lo están viendo? Mínimamente, como para tratar de esclarecer el tema. O sea, en el medio de una campaña electoral aparece un cuerpo descuartizado y nadie se sorprende. A nadie le llama la atención vivir en un país donde, en términos cíclicos, aparecen empresarios con tiro en la cabeza o suicidados. No sé, a mí me llama la atención. Lili, te quedaste con un dato. A ver. Me quedé con un dato que me acaba de llegar de muy buena fuente. Y me parece que es todo un antecedente hablando del tema de armas entre Fernando, que decíamos, y Maximiliano Pilepich. Y también, ¿qué pasa en ese campo? ¿Cuántos secretos puede haber en ese campo? ¿Por qué? Porque lo que me certifican es que alguna vez, días previos al 18 de julio, Fernando Pérez Álgava y Maximiliano Pilepich... Atención con esto que va a contar Liliana, ¿eh? Ya se habían enfrentado a tiros. Hubo una pelea en la que los dos estaban armados y esto lo cuenta un testigo. Espera, espera, Lili. Anda despacio. Volvé a contar esto. Sí. Ya se habían enfrentado Lechuga con Pilepich. Es el que llega en la camioneta negra, similar a la de Ferrer. Que le debía plata a Fernando. Que le debía plata a Fernando. Ya se habían enfrentado a los tiros. Que era socio. ¿Y qué dice este testigo? ¿Qué aporta este testigo? Y lo aporta la causa, ¿eh? ¿Qué aporta? Que algún día determinado, tres de la mañana exactamente, porque fue de madrugada, se citaron los dos en el campo y ahí hubo tiros y los dos estaban con armas. Es todo un antecedente porque, ¿cómo lo matan a Lechuga? Lo matan de dos disparos. Sí. Ojo, disparos. Espera, Lili. Eso es lo que le provoca la muerte. Después lo deshacen. El tiroteo previo es otro dato exclusivo que estamos contándote en este mediodía. Por supuesto, muy sorprendidos. Doctor, ¿se sabe algo de esto? Está acreditado, sí, está acreditado en la causa. Está acreditado en la causa. Está acreditado en la causa que hubo un tiroteo previo. Sí, sí. Y ahí producción me dice que accedió a un documento donde el propio Lechuga practicaba tiros. Para mí es una novedad que Lechuga haya estado armado y que tenía tanto vínculo con las armas. Ya voy a ese video. Es que un hombre amenazado, ¿no? También. Sí. A veces pasan estas cosas, suelen tener armas. Ya voy a ese video. Y no son hechos que están relacionados, vinculados. ¿Sí? No a priori por los personajes, sí quizás por cosas que uno ve permanentemente, de gente confiando en gente que por ahí no es idónea, sobre todo para manejar dinero. Está sentado en nuestros estudios, Leandro. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Cómo andás? Sos una de las tantas víctimas de Winans. Winans es una empresa vintage. Una vintage. Donde se habla de mucho dinero colocado en esta vintage y de repente la vintage desapareció. ¿Me contás de cero la historia? Ya vuelvo con el empresario. Perfecto. Surgió como una oportunidad con mi mujer y como tantos damnificados, calculamos que deben ser entre 3.000 y 5.000. En ese momento, cuando teníamos un dinero para invertir, surgió la oportunidad, por intermedio de la empresa Big Capital, de colocar este dinero a trabajar. Los bancos estaban dando un 72% y Big Capital ofrecía un 95%. O sea, usted lo que estaban buscando era mejorar un poco el rendimiento de un plazo fijo bancario. Exactamente. Que estaba en 70 aproximadamente y acá te estaban ofreciendo un 95. Un 95 anual. Teniendo en cuenta el dinero de mi mujer que lo había obtenido de un arreglo con el trabajo, porque nosotros tenemos un hijo con discapacidad. Y bueno, necesitábamos el rendimiento máximo y en mi caso la venta de una propiedad. Accedimos y bueno, eso... ¿Cuánta plata pusiste, Leandro? Si querés contar. No, el monto no importa. Bueno, supongamos que pusiste, lo invento yo el monto, supongamos que pusiste un millón de pesos. Perfecto. Vos buscabas un rendimiento mayor y ¿qué pasó? ¿Los primeros meses se pagaron? En el caso de mi mujer y en mi caso, uno fue en noviembre, en el caso de mi mujer y en mi caso que fue en febrero, obtuvimos las mensualidades. Y en el mes de julio, los primeros días de julio, nos enteramos por llamadas que la empresa no iba a pagar, que se iba a reestructurar. En julio les dijeron no tenemos... O sea, vos prestás plata a una vintage, una empresa que incluso aparecía por todos lados. Hace más de 20 años supuestamente que está trabajando. Y la empresa te dice... No voy a pagar, necesito reestructurar, por un problema de cobranzas, ellos se dedican a los fideicomisos, los fideicomisos le prestaban plata a algunos sectores fuera de lo bancario, y alegaron a que tenían un 20% del no pago y por eso no iban a pagar más. El no pagar más después se oficializó el 12... Ustedes como familia, Leandro, los partió al medio porque ustedes disponían de ese interés para gasto corriente. Totalmente, totalmente. En mi caso yo trabajo por cuenta propia y mi mujer dejó de trabajar justamente para atender a... Vos no sabés la cantidad de gente que en redes sociales... En mis redes automáticamente se sentó Leandro Acá me empezaron a escribir. Estamos hablando de entre 3.000 y 5.000 damnificados. Gente que puso plata, mucha plata. De hecho, alguien me apunta acá que la justicia está hablando de muchos millones de dólares. De hecho, la justicia llanó en las últimas horas la propiedad del propio Musac, estamos hablando de Alejandro Musac, que es fundador y CEO de Winans, ¿no? Correcto. Correcto, correcto. El 12 recibimos un mail diciendo que se iba a cumplir con lo pactado y el 14 de julio recibimos un mail con una propuesta que se iba a devolver el capital de acuerdo a X cantidad de motos, de 3 millones para abajo, se iba a devolver en 14 cuotas. Claro. ¿14 cuotas con algún interés para ganar la inflación o nada? No, las dos cuotas finales son de un 20%, o sea, con un muy pequeño interés, calculando que en un año... O sea, te la comía la inflación. Sí, totalmente. Y los que habían aportado más de 3 millones se dolarizaba a MEP y después de un año y medio aproximadamente, no recuerdo el plazo, se devolvía al valor del MEP de ese momento. Nada, la incertidumbre, volver a creer en la misma persona que te está diciendo que hoy no te va a pagar... Claro, volver a confiar. Yo tengo entendido que en las últimas horas echaron a más de 200 empleados, o sea, estamos hablando de una vintage que tenía 200 empleados, ya de por sí, ahí uno puede mensurar de qué tipo de empresa, estamos hablando de una empresa importante. Sí, sí. Con mi mujer fuimos a... A las oficinas. A las oficinas. ¿Con qué te encontraste? Me encontré con asesores de Big Capital que estaban trabajando ahí en Winans. Ellos alegaron de que estaban achicando la estructura al máximo, tan al máximo que empezaron a despedir gente. Y bueno, pero las respuestas siempre fueron las mismas. Claro. La verdad que yo les llegué a preguntar, ¿y quién va a hablar? Vos veías una... A ver, a priori, la fachada era una fachada seria. Yo te hablaba con Leandro recién fuera de cámara y le preguntaba si acá estaba metido el tema de las criptomonedas, de los criptoactivos, nada que ver. No, no, nada que ver. Esto es una suerte de banco, seguramente tendrás alguna aplicación, una suerte de billetera virtual donde vos podías ver tus intereses o ni siquiera. No, no, esto está... Winans trabaja con otra empresa que le avala, que es promotora fiduciaria, que es el que avala esto, los fideicomisos. Y bueno, ahora también ellos están con problemas entre sí por esto que sucedió. Y productora fiduciaria está avalada por la Comisión Nacional de Valores. Claro. Winans no. Winans no está avalada por la CNB. Exactamente. La CBN. Exactamente. Ahora, acá alguien me apunta, 50 inversionistas, o los primeros 50 que reclamaron, se habla de un daño estimado de 250 millones de pesos, repito, de los que fueron a hacer un reclamo, seguramente estarás vos allí. Y me explican que la División Antifraude de la Federal allanó una importante vivienda de Musac sobre Avenida Libertador y ya hay una mega causa por estafa. Sí, él no vive en Libertador, Libertador 745 son las oficinas. ¿Cómo sigue esta historia, Leandro? La verdad, ni idea. Estamos desesperados, buscando alternativas, buscás en lo judicial, perdón doctor, buscás en lo judicial todo lo que sea penal y comercial, carísimo. Claro. Nada, vos estás, estamos con esto de vuelvo a repetir. En tu caso vos sos un ahorrista que lo que querías era mejorar un poco el rendimiento del plazo fijo. Tal cual, tal cual. Y aparte afrontar la falta de, bueno, mi mujer, vuelvo a repetir, o sea, dejó de trabajar justamente para el cuidado de nuestro hijo y de su hijo con su discapacidad y hoy por hoy nada, estamos remando dulce de leche para poder... ¿Ya se juntaron los damnificados? ¿Se armó algún grupo? Hay muchos grupos, hay muchos grupos, hay grupos donde estamos reunidos buscando apoyo legal, donde hay otro grupo donde confía realmente en lo que va a ser el reformulamiento del pago. Hay mucha incertidumbre, mucha incertidumbre. Claro. ¿Sí? Nada. Leandro, te quiero agradecer el testimonio, el tuyo seguramente es el de tantas familias, y acá no estamos hablando de montos millonarios, sino una familia de clase media que la rema y que lo que quería era buscar un... Y me han llegado infinidad de historias de casos, queríamos poner uno, por supuesto que el tema lo vamos a seguir. Ojalá les puedan pagar. Agradezco tu tiempo y bueno, somos un montón. Por favor. Me tocó venir a mí, pero somos un montón. Bueno, gracias, Leandro. Saludos a tu esposa y a tu chiquito. 14 y 21, vuelvo, Lili, sobre el empresario descuartizado. Quiero que repitas esa información que dabas hace algunos minutos. Quiero poner ese último video y me voy a ir al Chaco con Cés y dale. Sí, tenemos un antecedente que ya está incorporado, ya está incorporado en la causa y tiene que ver con un enfrentamiento previo al 18 de julio, armado, una cita de medianoche, porque acá la cuestión está en la cita que hubo en General Rodríguez el día 18, pero previo a eso, una cita de madrugada, cerca de las 3 de la mañana, en la que Fernando Pérez Álgava también se encuentra, oh casualidad, con Maximiliano Pilepich. Y qué pasa ahí, se enfrentaron por la deuda, por otra deuda que tenían, discusiones, pero que terminaron a los tiros. Esto, doctor, está en el expediente. Sí, esto está en el expediente. Dame el video de Lechuga Álgava practicando tiro. Para mí es una novedad. Yo me entero hoy viernes que estaba armado, Acalini me dice, no, esto estaba en el expediente, el doctor lo ratifica, la mirada sigue estando puesta ahí en el campo. Sí, de hecho, en el campo y en la camioneta negra. De hecho hay un testigo en la causa que dice que se lo cruza de casualidad en un restaurante y Fernando lo saca para afuera y le dice, mirá cómo ando. Y le muestra, le muestra. Dame ese video como último y ya me voy al chaco, dale. Ya, a él lo matan de dos tiros, insisto, arma que no es vallada. Mirá, mirá esto, mirá. Déjame el sonido. El dato que trae Liliana, que está en el expediente, Álgava y Pilepich ya se habían enfrentado a los tiros. A quien estás viendo, esa Lechuga entrenando tiro, o sea, en un polígono. Tiro, tiro, exactamente. Y después hay otro relato también en el que Maximiliano Pilepich aparentemente le cuenta a alguien que lo lleva a Fernando a su casa, a Lechuga a su casa, y él también se termina llevando un arma. Es decir, ambos sabían del tema de armas, estaban armados. Ahí lo ves bien, a Lechuga tirando también. Bueno, esto que agrega el doctor, que hay otro testigo en un restaurante, e insisto, o no de casualidad también a él, lo matan de dos tiros. Hay que ver con qué arma, arma que no aparece. Espérame, Lili, un minutito. Ahora seguimos trabajando sobre la historia. Doctor, un minutito. Sí, me tengo que ir urgente al chaco. Día de cierre de semana con muchas novedades judiciales en la causa, Cecilia. Ceci, ¿cómo andás? Buen mediodía. Gracias por esperarnos. Muy buen mediodía, Facu. Muy buen mediodía a todo el equipo. Es así, un día clave para la causa de Cecilia Escrizowski. Un día muy positivo, tanto para la querella como para la familia de Cecilia, porque finalmente el juez de garantías resolvió que Merenciano Sena y Marcela Acuña continuarán detenidos. Pero para que nos amplíe esta información nos encontramos con Nair Barut, quien forma parte de la querella y de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros. Bueno, Nair, un día muy importante, tanto para ustedes como para la familia de Cecilia. ¿Cómo continúa la semana que viene con el resto de los imputados? Sí, bueno, como recién mencionabas, hoy fue un día muy importante porque finalmente el juez Sandoval determinó que tanto Marcela Acuña como Merenciano Sena debían continuar detenidos. Y que la semana que viene lo mismo se resolverá, esperamos, con las presiones preventivas de César Sena, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo, Fabiana González y también la señora Reynoso. Bueno, Nair, ¿cómo te va? Te está escuchando. Nair, ¿cómo andás? Gracias por estar siempre allí, por estos minutitos, por esperarnos. Entonces, importante el paso judicial que se da, ¿no? Exactamente. Esto, a ver, lo único que hace es reafirmar que la investigación que se está llevando a cabo y también, bueno, el trabajo que estamos haciendo desde las querellas está dando frutos porque una prisión preventiva solo se puede mantener cuando hay elementos suficientes para sospechar que estas personas han cometido el delito que se les ha endilgado. Claro, claro. ¿Y qué viene por delante, Nair? ¿Cómo sigue? Bueno, las producciones probatorias continúan justamente también por eso es que citaron a declarar nuevamente a todos los imputados y están solicitándolo también justamente para dar a conocer todas las pruebas nuevas que se van generando. A ver, la prisión preventiva contaba con cierto número de pruebas y actualmente ese número se duplicó, es decir, estamos ante 365 pruebas obrantes en el expediente contra todas estas personas, obviamente, pruebas que vinculan más a uno que al otro y así sucesivamente porque son múltiples. Claro. Nair, quiero preguntar. Sí, por favor, Ceci, dale. Sí, disculpa que me meta, pero Nair, la información de que Obregón pidió ampliar su declaración y también estuvo en fiscalía en la mañana de hoy. Sí, así como las fiscalías están llamando a declaraciones de imputados, también las defensas están pidiendo a las fiscalías estas declaraciones también para que sus defendidos puedan continuar ejerciendo su derecho a la defensa material, esto es, seguir refiriendo datos que pueden ser reales o no para el equipo fiscal especial. ¿A qué se refirió Obregón en esta nueva ampliación de declaración? No, todavía no lo sé eso, todavía no está firmada la declaración de imputado, entiendo, porque no está en el expediente, sí, obviamente en el expediente hay nuevas pruebas que seguramente habrán notificado a Obregón. Claro, Nair, ayer hablamos mucho y abordamos con imágenes exclusivas la pista de un fletero, de alguien que puso un camión en la puerta de la casa, nueve y pico, Lili hablaba de toda una secuencia de casi media hora, donde se ve que sacan el respaldo de una cama, la parrilla de una cama, mesas de luz y bolsas con algo adentro, bolsas negras que no está claro, ahí lo estamos viendo. Bueno, durante la feria judicial se lo citó a declarar a él como testigo y también a la chica que recibió esos muebles, justamente para que nos puedan brindar información justamente en cuanto al contenido, ahí lo que obtuvimos es que él solía juntar la basura, recoger la basura de la familia, que en algunas ocasiones sí hizo algún movimiento de muebles porque aparentemente solían donar con frecuencia tanto ropa como muebles dentro de la familia y es por esto que él relata que ese día 6 de junio realizó esta mudanza y no le había llamado la atención justamente. Y bueno, la chica relata lo mismo de que a ella, bueno, obviamente le era útil, estaba por ser mamá, así que recibió los muebles y bueno, esos muebles luego son peritados que es la sangre que da positivo humano y positivo de Cecilia con posterioridad. Bien, bien, entonces ahí lo que tenemos es una primera instancia judicial donde van a estar todos presos hasta el juicio. ¿Qué hay por último, Nahir, de la participación? Es decir, hay mucha gente presa. ¿Qué dice la justicia hasta ahora de cómo fue la participación? ¿Quién el autor material? Si hubo coautores, si hubo partícipes primarios, secundarios, bueno, ¿lo logra ordenar la justicia o todavía no? Sí, parcialmente sí, pero primero quiero aclarar que los que se confirmó en la versión preventiva hoy son de Menenciano y de Marcela. Ah, únicamente ellos dos. Están las audiencias, sí, ante la Cámara de Apelaciones de la primera circunscripción con el Tribunal Colegiado, con tres jueces que van a decidir sobre la situación de César Sena, Obregón, Melgarejo, Reynoso y González. Bien. Para esto también se está preparando, digamos, la sala porque obviamente son muchas personas, así que esto se llevará a cabo ahí por la 9 de julio nuevamente en el edificio de Fiscalía. Y en cuanto a la teoría del caso que tiene tanto el equipo fiscal especial como las querellas, que coincidimos obviamente hasta el momento, es que hubo una coautoría por el homicidio agravado, premeditado por el concurso premeditado de dos o más personas, en cuanto a César Sena, Marcela Acuña y Menenciano Sena, y las otras cuatro personas imputadas por encubrimiento agravado. Claro, pero a ver, Nair, ¿quiere decir la mataron los tres? Sí, 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 para nosotros la mataron las tres efectivamente, no fue solo César. ¿No diferencias allí una autoría material de una autoría intelectual o sí? No la descarto, no la descarto, todavía, bueno, no se han cumplido dos meses del inicio de toda esta causa. No descarto que alguno de ellos tres haya sido un autor prioritariamente intelectual, pero a ver, si estas tres personas estaban en el lugar donde se dieron muerte a Cecilia, es decir, en Santa María de Oro, y es probable que los tres hayan participado también materialmente, más allá de que una de estas personas haya tenido una participación más intelectual en algún momento de la preparación del crimen. Nair, en las últimas horas seguían insistiendo con el tema de las cartas, de los encuentros, de la posibilidad de verse. ¿Ustedes se opusieron a eso y cómo ven esta situación? ¿Qué crees que puede llegar a pasar? Bueno, en cuanto a los encuentros, sí nos opusimos y en cuanto a las cartas, lo que determinó en su momento el equipo fiscal especial es que solo mantengan contacto vía oral con sus abogados defensores. Ahora bien, que una persona privada de libertad escriba notas, cartas, escriba un diario, la verdad que no es algo que a nosotros en este momento nos afecte. Llegado el momento, si hay algo que está obstaculizando la investigación, obviamente sí lo vamos a pedir. En este caso todavía no encontramos nada y entendemos que si lo pedimos ahora va a ser adelantarnos a un posible planteo a la defensa que lo único que haga sea dilatar esta investigación. Y con respecto al resto de los detenidos, más allá de los SENA, sino de los colaboradores, ¿ustedes qué creen que va a pasar con ellos en cuanto a las pruebas que ustedes vieron en el expediente? Y esperamos que se confirmen las prisiones preventivas de todos, entendiendo que esto no fue un crimen que cometió una persona ni tres personas, sino que hubo otras personas que justamente colaboraron con la desaparición del cuerpo de Cecilia y por esto estamos hablando de un encubrimiento agravado. Entonces, justamente por todo el trabajo en equipo, vamos a decir, entendemos que tienen que continuar privados de libertad en los establecimientos pertinentes. Y mucho se había hablado de una persona más en la que podían caer sus sospechas, en las que había dicho que no había estado en el campo, que no los conocía en los SENA, que después que sí, digo, hubo por lo menos dos declaraciones y en las que se contrapuso en su propia declaración en cuanto ni siquiera pudo confirmar el conocimiento que tenía del campo y de Merenciano. ¿Qué pasó con esa persona? Bueno, esta querella sigue sosteniendo que esta persona está implicada en el caso, pero vamos a esperar que avance también la Fiscalía, que es quien tiene que investigar, para poder corroborar si esta querella continúa sosteniendo la acusación o simplemente nos centramos en estas siete personas detenidas actualmente. Muy bien. Intervenida, que ojo, más detenido puede haber. Siempre es muy interesante escucharte, también destacamos la tarea que está haciendo la querella, que no es poca cosa, más de una vez tenemos una mirada crítica hacia sectores de la justicia. Acá vemos que se está trabajando con mucha rapidez, con mucha rapidez, y esto, por supuesto, hay que destacarlo. Nair, gracias. Gracias a ustedes. Por favor, gracias también a Ceci con esa, ya nos reencontraremos Ceci la semana entrante, ¿sí? Gracias. Dos treinta y cuatro. Pablo Winokur, ¿cómo te va, Pablito? ¿Cómo andás? Hola, ¿tú bien? Bien, dame un título político para introducir la nota que tenemos a continuación. Una semana falta para que empiece la veda electoral. El próximo viernes se termina la posibilidad de hacer campaña. Señalamos acá algunos cuatro claves que son para entender lo que viene esta semana. Vamos a contar primero cuál es la primera de esas claves. ¿Qué tiene que ver con el peronismo? Sí. El peronismo y el conurbano bonaerense particularmente. ¿Por qué decimos el conurbano bonaerense? Ahí tenemos, ahí tenemos, vamos viendo, solamente vamos a focalizar en la primera, pero el peronismo con el foco en el conurbano. ¿Por qué? Porque es el lugar... Con el conurbano como la madre de todas las batallas. Sí, y es el lugar donde el peronismo puede hacer la diferencia. Si uno mira el mapa general del país, sabemos que Santa Fe, todo lo que es la región centro, está complicado para el peronismo. Sabemos que la ciudad de Buenos Aires también, Mendoza también. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el 40% del padrón electoral que dice Buenos Aires? Y el núcleo duro de la provincia de Buenos Aires para el peronismo es el conurbano. Ahora te dejo desarrollar el 2-3, pero sobre ese primer punto, con la mirada puesta en el conurbano, recorrida de candidatos que tenemos aquí en A24, está el Intendente de San Martín, Fernando Moreira. Intendente, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo te va? La mirada puesta en el conurbano sigue siendo el conurbano la madre de todas las batallas electorales, ¿no? Sí, sí, claramente el conurbano es un bastión para el peronismo históricamente y siempre el resultado del conurbano es una de las claves del resultado general. Así que por eso se está trabajando mucho, se está recorriendo mucho, hablando con la gente. Es una campaña de abajo hacia arriba en muchos sentidos, donde es muy importante poder llegar al contacto directo, al uno a uno. Claro, en el caso suyo, usted tiene un distrito con algunos inconvenientes, ahora hablaremos de eso, pero inconvenientes en el sentido de inseguridad, narcotráfico, eso es preocupante, pero por otro lado tiene un cordón industrial muy fuerte y usted va directamente a las propias fábricas, de hecho hace poco estuvo con las pymes, ¿por qué esa importancia del mano a mano directamente, como dice usted, con el vecino y obviamente con la matriz productiva? Sí, en San Martín tenemos un sector industrial pyme muy fuerte, que son el corazón de la economía de nuestra ciudad, pero también tenemos un trabajo muy fuerte en cada uno de los barrios de San Martín, sobre todo en aquellos más pobres donde estaban abandonados hace años por el Estado y donde el Estado municipal, junto con la provincia y la nación, por supuesto, hemos urbanizado, llegado con asfaltos, cloacas, agua, escuelas, centros infantiles, deportivos, etc. Hay un trabajo muy fuerte de cercanía, de cercanía del Estado, de garantizar derechos, bueno, esto me parece que es clave entender el rol del Estado, un Estado fuerte que garantice derechos, es un poco también la clave de lo que se discute en esta elección. ¿Y qué le pide al Intendente el vecino? ¿Cuál es la preocupación? ¿La inseguridad, el tema económico, la inflación, o esto que marcaba usted, poder avanzar sobre, por ahí, territorios que antes estaban en manos del narcotráfico y ustedes tratan de meterse? ¿Cuál es la preocupación? No, cuando uno habla con el vecino, en general tiene mucha preocupación por lo que se dice ahora el metro cuadrado, la cuestión concreta, las cloacas que estamos llegando, cuando llegan a cada casa, los problemas, la cuestión muy, muy, muy directa. Y como estamos en San Martín con muchísimas obras, eso genera expectativas, pero también esperando, cuando llega, cuando no llega, cómo es, cómo no es, bueno, pero estamos avanzando, hemos hecho mucho, creemos que San Martín cambió en los últimos 12 años cuando iniciamos la gestión con Gabriel Gatopodis, y por supuesto falta muchísimo más, hay muchísimo más para hacer, teníamos barrios que estaban absolutamente aislados del resto de la ciudad, y ese fue uno de los primeros desafíos. Y el sector industrial, que es clave, también es una de las claves de la elección, porque eso depende mucho de las políticas económicas que se lleven adelante a nivel nacional. Provincial y nacional. Sí, sobre todo nacional, porque es muy sensible a la apertura de importaciones. Sí, claro. Entonces eso es cierres de pymes. Sí, sí, pérdida de puestos laburos. De pidos, bueno, lo que ya sabemos que pasó en la Argentina. Claro, usted vive en San Martín quizás la personificación de lo que muchas veces uno habla como las políticas macroeconómicas, cuando hay alguna medida económica grande que tiene que ver con importación, que favorece o no al tejido industrial, el reclamo seguramente se lo harán a usted. Sí, y por eso, cuando decís que cosas hablamos con los vecinos también, es poder señalar la importancia de estas elecciones, y de las elecciones y la participación en general, porque lo que hay es un poco de falta de interés o falta de querer participar en esta elección, entendiendo como que la política no tiene que ver con los problemas directos de cada uno, sino que se discuten cosas, un diputado más, un diputado menos, y nosotros, bueno, tenemos que poder marcar esto. No es lo mismo un Estado presente, una política económica que favorezca a la industria nacional y las pymes, o que llegue con mejor educación, mejor salud, o con espacios recreativos, deportivos, de niñez, de infancias. Bueno, entonces, bueno, eso es un gran desafío, no una etapa donde después de tantos años de crisis hay como ese alejamiento de la política de muchos de los votantes. Fernando, el peronismo vino golpeado, perdió la última elección a nivel provincial, digamos, y ahora, bueno, está tratando de reconstruirse con una nueva candidatura. Esta candidatura o la idea de que tu fórmula o tu candidatura vaya pegada a una boleta nacional y provincial, ¿te suma o te resta? Y San Martín no es una isla, en ningún sitio es una isla, e insisto, nosotros creemos que hemos hecho mucho y que hemos transformado en gran medida nuestra ciudad. Ahora, no lo hubiésemos podido hacer si no tuviésemos un gobierno nacional y un provincial que hubiesen acompañado todo ese desarrollo. Entonces, es indudable que tenemos que defender, porque defendemos un modelo de país, tenemos que defender con mucha fuerza la lista de Sergio Massa, la lista de Axel Kicillof, que además están haciendo un gran trabajo. Axel en la provincia, bueno, la política de Axel con respecto a la salud o a la educación, se nota en las escuelas, falta, sí, falta un montón, pero hay una línea, hay un recorrido que está en la dirección que nosotros llevamos la política de San Martín hace 12 años. ¿Sintetiza la figura de Massa lo que el peronismo estaba buscando o es finalmente el candidato que tenía que ir, es un candidato con un riesgo porque obviamente es el ministro de Economía de un país que está viendo cómo sale adelante? Sí, yo creo que la combinación entre Massa y Kicillof es una buena síntesis de lo que era el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, me parece que eso une, creo que sea un mensaje integrador, porque es un frente que por supuesto tiene matices y me parece que con ellos dos se sintetiza mucho, así que me parece que es una buena oferta. Fernando, muchísimas gracias, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Un gusto. Fernando Moreira, intendente de San Martín en esta recorrida de candidatos que estamos haciendo, 2.42 de la tarde, en instantes volvemos sobre la historia del empresario descuartizado, escuchen esto, mirá. ¿Qué pasa si me conoces a mí? Yo te voy a explicar algo, Lechuga. Sí. ¿Vos me conoces un 5% a mí? Un 5%. Atención, hinchas de River, la noticia no es muy buena para el fanático de River. Para las arcas de River puede ser un notición. ¿Por qué? Porque el director deportivo del Benfica está en la Argentina negociando por Beltrán, el goleador de River y dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Uno de los mejores jugadores de River en la temporada. El goleador de River se podría ir a jugar con Di María, que recordemos volvió al Benfica, y con Nicolás Otamendi, es decir, con dos campeones del mundo, y con Prestiani, el delantero de Vélez, también a punto de cerrar el pase con Prestiani, pero como tiene 17 años, el jugador de Vélez recién podrá dejar a la Argentina cuando cumpla 18, y eso será a comienzo del 2024. Pero insisto, la noticia es que el Benfica está dispuesto a pagar 25 millones de euros por este muchacho, por Lucas Beltrán, igual River hizo bien, ¿no? Porque contrató a Colidio y le puso una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. De River a Boca, y Boca en conflicto con Villa. Villa entrena en España. Y mientras tanto, se intercambia cartas documentos con Boca. ¿Qué dice Boca? Bueno, Boca le pidió a la AFA y a la FIFA que liberen el cupo de extranjeros. ¿Por qué? Porque considera que Villa está incumpliendo el contrato, se fue a entrenar a España. ¿Qué piensa Villa? Que el que incumplió fue Boca. Por eso se fue a entrenar en un equipo del ascenso español, que tiene como técnico a Pipa Gansedo. En resumen, continúa el conflicto con Villa, que tiene una sentencia de dos años y un mes de prisión por violencia de género, y otro juicio en el cual tendrá que declarar el año próximo acusado de violación. Boca pide, este es el título, ante la AFA y ante la FIFA que liberen el cupo de extranjeros, probablemente para traer un zaguero para jugar la Copa Libertadores de América. Faltan apenas siete días para que termine la campaña, porque el viernes que viene ya empieza la veda y el domingo estaremos votando con las PASO presidenciales, entre otras categorías. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en la campaña en este momento. Estas cuatro personas, estas cuatro figuras, están negociando en este momento. Miralas, ¿dónde las miramos? Ahí, acá está. Cuatro figuras negociando en este momento. ¿Quiénes son? Jorge Macri, precandidato a jefe de gobierno. Acá, ahí está, ahí está. Precandidato a jefe de gobierno. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, precandidatos a presidente y Jorge Macri. Tenían negociado que iban a hacer una foto conjunta, una foto todos juntos, donde los dos precandidatos, los dos del PRO, iban a apoyar a Jorge Macri, precandidato a jefe de gobierno del PRO, compite contra Lustó. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Bueno, las declaraciones de Macri en contra de Vidal no cayeron demasiado bien y se empelotó todo. La foto iba a ser hoy. Finalmente, la foto que apareció fue otra. Mirá esta foto. Un recorrido por el barrio de Belgrano, donde aparecen quienes Jorge Macri y Mauricio Macri. Un apoyo del expresidente y ex jefe de gobierno a su primo Jorge. También hubo una entrega de presentes en el medio de la recorrida. Mirá, ¿qué le estaba regalando? Macri a Jorge. A ver si me podés hacer suma acá. Alfajores. A ver, ¿qué le está regalando? Alfajor de la marca, claro. Un alfajorcito, una marca, no la puedo decir porque me multan de comercial, pero un alfajor reconocido con un nombre parecido al del precandidato a jefe de gobierno. La cuestión, están negociando algo para este lunes. Este lunes habría un cierre de campaña de Jorge Macri, va a ser una caminata por algún barrio de la ciudad y en la caminata participarían, todo en potencial, porque hay muchos egos dando vuelta, participarían de quizás la última foto conjunta de campaña, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, juntos con el expresidente Mauricio Macri, todos apoyando a Jorgito. Pero esto pasa en Juntos por el Cambio. En el peronismo hay otra ciudad. Si este es el bastión, la ciudad de Buenos Aires, el bastión del PRO, hay una ciudad que es el bastión, un municipio que es el bastión del peronismo. Y ahí hay internas entre Fernando Espinosa, que es el intendente actual de La Matanza, y Patricia Lacolo Cubría, que es del Movimiento Evita, que trata de hacer algo de fuerza a Fernando Espinosa. Había dudas sobre quién apoyaba a Cristina en esta interna. Bueno, Cristina recibió a Fernando Espinosa en el Senado, en su oficina, y estuvieron repasando los proyectos que hay para La Matanza. Mirá lo que opina Cristina de algo que pasaba en La Matanza. Escuchala. Así va a ser adentro. Ah, me encanta. La mitad de esto va a ser para multinacionales, y la otra mitad va a ser para startups, un chico de la Ferrer, con un chico de la Queca, que se junten para inventar lo que quieran y los muevan a subsidiar. Muy bueno. Muy bueno, chico. Muy bueno. Bueno, dice, bueno, evidentemente, el apoyo de Cristina. ¿Qué hay detrás de esta foto? Estaban dificultándose el tema de ir a hacer campaña en La Matanza, para el peronismo. Iban a hacer una caravana la semana pasada, hubo que suspenderla a último momento. Este guiño de Cristina lo que hace es avalar que la fórmula más importante, la de Sergio Massa con Agustín Rossi, y Axel Kicillof también como candidato a gobernador, vayan a hacer campaña en La Matanza. Necesitan desesperadamente ese territorio para poder hacer pie en lo que es la provincia de Buenos Aires, y por supuesto, lo nacional. Y lo último, Patricia Bullrich. Hoy se va a juntar con referentes de la cultura que la van a apoyar en su candidatura. ¿Quiénes son esos referentes de este acto que va a hacer hoy? 15.45, lo leo porque son muchos. Santiago Kobadlov, Juan José Cebrelli, Beto Brandoni, que es candidato, Marco Zaguinis, Maximiliano Guerra, Federico Andajazi, Darío Lopérfido, Lana Montalbán, y mucho más no hay. Dice, sí, en las firmas, pero mucho más no hay de este apoyo cultural. Pero Patricia Bullrich va a mostrar, te diría, semifamosos o semintelectuales que la apoyan en su candidatura presidencial. Última semana, la recta final de las campañas políticas. Bien, Wino, gracias, Pablito. Muy completo, obviamente, las stories de campaña, sección habitual de Pablo Winocura, aquí en el Noti del Mediodía de A24. Lili, volvamos sobre los principales títulos, sobre todo aquellos que fuimos dando hoy aquí en Noticiero A24. Está todavía el doctor Rodrigo González, gracias, doctor, por quedarse. Es abogado de Iglesias. Iglesias aparece en varias amenazas, a Pérez Álgava, pero, en principio, el propio Iglesias, con su hijo Nazareno, acreedores de Lechuga Álgava, se han presentado voluntariamente en la justicia. Sí, claro, pero contábamos que la clave está en el campo de General Rodríguez, porque allí ya se certificó que hubo una reunión el 18 de julio, que allí estuvieron justamente Lechuga con Nahuel Vargas, con Maximiliano Pilepich, gente que tenía negocios con él, que también tenía deudas, y que también aparecen con algunos eventos y algunos antecedentes de amenazas. Y le contábamos acá que se incorporó también una pelea previa con armas entre Lechuga y Maximiliano Pilepich, durante una madrugada. Es decir, este campo era cita, cita para todos los miembros que ahora aparecen en escena y en el expediente. Sería interesante, doctor, le puedo preguntar, Iglesia, ¿fue alguna vez al campo? Nunca, nunca. No sabe dónde queda General Rodríguez, por suerte. Ah, mirá. No tiene nada que ver con el lugar donde se pierde el rastro. Para usted es importante este campo y por eso. Para mí es importante el campo y yo sigo esperando todos los días que alguien hable. Que alguien hable algo más de lo que dijo, por ejemplo, perdón, el testigo de identidad reservada. Sí. ¿Refiere al campo? Sí, hace referencia al campo. ¿Qué dice? No, que Fernando fue muy enojado hacia el campo porque Pilepich le había prometido un dinero en una escribanía que no le había dado. Pero está muy bien, porque si, por ejemplo, la pelea en el campo fue imprevista, porque no parece haber sido nada planeado, si fue imprevista, como fue imprevisto también aquel encuentro... De madrugada. De madrugada. Por ejemplo, ¿por qué? Si el problema no fue con Vargas, ¿por qué Vargas no cuenta lo que efectivamente pasó? Está a tiempo todavía, Nahuel Vargas, de decir no dije nada por miedo. Porque si no se transforma... Se transforma automáticamente... Usted dice porque se contrapone la declaración de Vargas con la de Emiliano Pilepich. No coinciden. Déjame escuchar un audio más. Escucha. A vos no te quiere nadie. A vos tampoco. Vamos a la verdad. A vos tampoco. Vamos a decir la verdad. A vos tampoco. Yo tengo un montón de amigos, me invitan a comer, me invitan a todos lados. No sé si es así. Mirá que cuando yo tenía plata también, andaba por todos lados, me invitaban a comer a todos lados. ¿En serio? Sí, ahora no me da más bola a nadie porque no tengo más plata. ¿Y ahora qué pasó, boludo? Como no tengo plata, no me da bola a nadie. ¿Y ahora qué pasó? ¿Ahora te tiene bronca todo el mundo? A vos decís que me tiene bronca todo el mundo y que tengo 30 tipos que me quieren matar. ¿Y los 30 tipos dónde están? Todos tus amigos te quieren entregar, boludo. ¿Cómo es? Te dicen, recién anduvo por acá, recién anda por allá, anda en tal auto, anda en un ámaro que le rompió la luneta a Nahuel. ¿Cómo es, boludo? ¿La gente te manda en cana? ¿Cómo es, boludo? De repente se hicieron tortiba, boludo. ¿Sabés lo que pasa? Como yo estoy peleado con vos, la gente aprovecha. No, vos no estás peleado conmigo, vos me traicionaste, no conmigo las palabras. No, yo no te... Yo no te... Pero vos no me podés dejar hablar 5 minutos. Escuchame, Gustavo, yo no puedo hablar 5 minutos. Te me escapaste del departamento de Vicente López por 5 minutos. Te me escapaste de lo de Celeste por 5 minutos. Te me escapaste por lo de este pibe que vende ropa ahí en Castelar por 5 minutos. Te me escapaste por todos lados 5 minutos, pero en un momento se te va a acabar la suerte. Hasta ahí una conversación muy dura. Algida. Muy algida. El doctor decía antes, una cosa es amenazar a apretar a alguien, otra cosa es pasar al acto, ¿no? No, y además que en su declaración Iglesias dejó en claro y probó que él sabía dónde estaba Fernando, que no lo quería cruzar. Donde se cruzaba se peleaban y no cobraban nunca más. Su objetivo siempre fue cobrar, se ponía de esta manera para poder cobrar, sí, fastidiarlo. ¿Hay mucha plata dando vuelta, doctor? Sí, sí, sí. O sea, mucha gente le dio mucho dinero a Pérez Salga. Hay un cálculo estimativo en la causa. Se habla de entre 5 y 10 millones. De dólares. Sí. Hay una prueba, lo último, hay una prueba que sí está incorporada, que es la de Iglesias saliendo del gimnasio en el día de la muerte. Sí, las antenas y los peajes que... O sea, Iglesias puede acreditar dónde estaba al momento de la muerte, que tampoco está claro cuál fue el momento de la muerte. No, claro. No, pero... Pero tiene que ser entre 18 y 19, porque el 18 desaparece, el 19 ya me... Y el que lo hizo es alguien que sabe lo que hizo. Perdón, esto es algo importante y que creo que no se habló. El cuerpo tiene dos orificios de salida y uno solo de entrada. Le cortaron un taco de piel de 8 por 6 por 3, un triángulo, para que no se sepa la distancia del primero y de un segundo tiro. Exactamente. Si lo fusilaron o no. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Estamos sobre las 3 de la tarde, Lili. También a vos, gracias. Buen fin de... Por favor, buen fin de... Tablito, lo mismo, nos reencontramos el lunes. Mañana vivo el sábado. Vivo el sábado, claro que sí. Vino. 15 horas, llega Sole, con todo su equipo. Se quedan en A24. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.